Los Diablos Rojos del Toluca pudieron salir airosos en su visita al Estadio Jalisco al rescatar el empate en condición de visitantes ante los rojinegros del Atlas dentro de la acción de la jornada 6 de la Liga MX en el Torneo Apertura 2021. En videoconferencia de prensa, al término del partido, el entrenador Hernán Cristante destacó el orden defensivo que mostró el plantel pese a no romper la mala racha en el presente campeonato del fútbol mexicano. Los chicos mejoraron, tienen ya su forma, si quieren cambiar eso pueden encontrarle opciones hoy al equipo. Falta un poco más de desarrollo en los chicos que llegaron, son jugadores que pueden dar un poco más, expresó. Además el estratega argentino confesó que el hecho del penal que atajó el portero Luis García demuestra que el fútbol es caprichoso ante la adversidad que pasaba el plantel en la parte final del juego. A veces el fútbol es caprichoso, hoy salvó una situación y el penal, las más claras fueron nuestras, el cansancio y no tender a todos al 100 afecta sobre todo el final del partido. Son cosas que hay que ir ajustando, declaró. Por otra parte, los rojinegros del Atlas no pudieron aprovechar el penal en los minutos finales del partido y terminó igualando sin goles en condición de local ante los diablos rojos del Toluca. En videoconferencia de prensa al término del encuentro, el entrenador Diego Coca se mostró contento de que el equipo impone respeto dentro del terreno de juego a pesar de no lograr sumar de a 3 unidades. Siempre los triunfos ayudan, le dan la posibilidad de seguir creciendo, de seguir trabajando, estamos convencidos de las formas, el Atlas impone, juega, los rivales ya nos respetan, no vienen acá a ganar, hay muchos motivos para seguir creciendo, expresó. Además, el estratega argentino comentó que se va con buenas sensaciones que el plantel plasma el orden que se busca en cada partido sin importar la situación que viven sus rivales en el torneo apertura 2021. Muchas veces me ha pasado que hemos ganado y no me deja nada el equipo, a partir de esto seguiremos generando en fútbol recepciones, definición, toma de decisiones, pero con la voluntad dad más ganas de seguir creciendo juntos, detalló. Por último, los tiebros rojos del Toluca lograron rescatar el empate en su visita al estadio Jalisco, en donde el equipo dirigido por Hernán Cristante no pudo contar con el extremo Felipe Pardo, para este encuentro en donde ni siquiera fue convocado por el técnico argentino. De acuerdo con la información revelada por Juan Carlos Cartagena, el Toluca no convocó a Felipe Pardo para el encuentro ante el Atlas en la fecha 6 de la apertura en el Jalisco, debido a que el llamado Pipe tendría una lesión, aunque no se conoce cuál es su alcance. Por cierto, Pardo no hizo el viaje, me dicen que está lesionado, mencionó Cartagena en su Twitter, pocas horas antes del partido, aunque no profundizó sobre la gravedad de la lesión del jugador colombiano. Felipe Pardo, desde que fichó, ha disputado un total de 44 partidos con la camiseta de los Diablos Rojos, en donde ha marcado 7 goles y ha dado 3 asistencias, dejando una sensación en la que se cree que puede aportar más. Con este empate que rescató el Toluca en el último minuto ante el Atlas, luego de que los rojinegros fallaran el penal en el último minuto, quedaron en el cuarto lugar de la tabla general con 11 puntos. ¿Y tú? ¿Crees que Felipe Pardo debe ser titular? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.